No puedo dejar de pensar en esa gélida mirada que me atraviesa. Así que si me decís qué te pasa, ¿por qué hace media hora que me estás mirando así? Estás nervioso, y te entiendo. No, no estoy nervioso, estoy tranquilo. O estaba tranquilo hasta que me empezaste a mirar así. Pero no es tu culpa, son cambios naturales. Por verdad, vas a notar que se te va a empezar a caer el pelo, y el pelo que no se te caiga se te va a aclarar un poquito. Te va a costar controlar tus esfínteres. Controlo perfectamente mis esfínteres. Sí, por ahora. Mirá, si estás insinuando que me estoy poniendo viejo, dejame decirte que estoy en mi mejor momento. Eso dijo el tiranosaurio, y el otro día le cayó un meteorito encima. También te iba a leer a misozódica. Vas a empezar a notar que te encenden el asiento los colectivos, que no tenés que hacer pilas para pagar los impuestos, que te levantás a las 5 de la mañana a barrer la vereda, que te sentás en una plaza a darle de comer a las palumas como pasatiempo. ¿Sabés qué? Si yo le llegué a hablar a mi viejo así... Vas a buscar el pasado con nostalgia. Un día te das cuenta que va a llovar porque te duele la rodilla. Estuve averiguando geriátricos donde te pueden brindar toda la atención que yo no puedo darte. Prometo visitarte domingo por medio y convertir tu pieza en una sala de juegos en honor al espíritu lúdico que nunca tuviste. La abuela es mucho más grande que yo y no está en un geriátrico. Y claro, porque la vejez es una cuestión de actitud.